Sigue avanzando la ofensiva de los talibanes en Afganistán. Los insurgentes tomaron el viernes el control de Kandahar, segunda ciudad del país. Un residente confirmó la captura a la AFP, señalando que las fuerzas del gobierno se retiraron masivamente a una instalación militar en las afueras de la ciudad. Las desmoralizadas tropas afganas ya habían perdido también las ciudades de Herat y Ghazni, la capital provincial más cercana a Kabul tomada hasta ahora. En la última semana, el gobierno afgano ha perdido casi todo el norte, sur y este de Afganistán, manteniendo el control de la capital y apenas un puñado de ciudades. En tanto, Estados Unidos y Reino Unido anunciaron el despliegue de soldados para evacuar rápidamente a su personal diplomático en Kabul. Estamos reduciendo aún más nuestra presencia civil en Kabul a la luz de la evolución de la situación de seguridad. Esperamos reducir a una presencia diplomática central en Afganistán en las próximas semanas. Para facilitar esta reducción, el Departamento de Defensa desplegará temporalmente personal adicional en el aeropuerto internacional de Hamid Karzai. El gobierno afgano propuso a los talibanes un reparto de poder a cambio del fin de la violencia, dijo a la FP un negociador en Qatar, donde continúan las conversaciones de paz iniciadas en septiembre de 2020. El presidente afgano Ashraf Ghani había rechazado hasta ahora la idea de un gobierno que incluya a los talibanes. Y los rebeldes que se habían mostrado abiertos a la propuesta podrían rechazarla ante su exitosa ofensiva. Desde mayo, cuando comenzó la retirada final de las tropas extranjeras, los talibanes se movilizaron contra las fuerzas gubernamentales, provocando el desplazamiento forzado de cerca de 360.000 personas, según la ONU. Estados Unidos ha manifestado su frustración ante la debilidad que muestra el ejército afgano, que Washington forma, financia y equipa desde hace años. Las tropas internacionales se retirarán de Afganistán 20 años después del inicio de su intervención para expulsar a los talibanes del poder, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.